Para que se lleve a cabo el Cabildo por los Derechos de la Niñez 2022, esta propuesta viene del DIF Municipal, se me hace y se nos hace muy interesante, nos estamos sumando la Comisión de Atención a la Niñez, la Secretaría del Ayuntamiento con el Área de Derechos Humanos y el CIPINA Municipal para darle forma a este Cabildo. Aquí lo interesante es que los niños que van a participar surgen de los programas que trabaja el DIF Municipal, los programas de atención a la niñez, de los niños que trabajan en calle, de niños migrantes no acompañados y de ahí hay liderazgos importantes, niños que estarán participando en este Cabildo, trabajarán en temas de los derechos de los niños en cinco áreas muy importantes que es niños libres de violencia, adicciones, discapacidad, trabajo infantil y bueno y con eso nosotros desde el Cabildo estaremos escuchándolos, ellos vendrán, participarán como si estuvieran o fueran regidores, un alcalde, un secretario, un síndico, entonces pues va a ser muy interesante y reconocer esta iniciativa del DIF Municipal.